¿Qué es la situación de Abinader? Y a veces uno piensa que el que dirige un país, si hay una condición que no puede exhibir, es el pesimismo. Tiene razón, pero si usted ve cómo se publicitan los planes del gobierno, se da cuenta que usted no sabe quién es el relacionador público del gobierno. ¿Quién es el vocero oficial del gobierno? Que tienen uno muy bueno. Pero el presidente ha asumido él hasta los comerciales que promueven las acciones del gobierno. Bueno, frente a eso no se puede hacer nada, pero independientemente de cualquier otro aspecto que uno ve el tema, tiene que llegar a la conclusión de que el país no le pertenece a una persona, a una familia, a un grupo, a un grupo económico, a un partido político. El país es de todos. Y usted no puede ni ignorar lo que la oposición dice, pero tampoco puede dar como verdadera todas las críticas que la oposición te mete. Nosotros decimos cuando nos referimos a Abel Martínez, que Abel Martínez, a pesar de tener una experiencia de dos o tres periodos en el Congreso y dos en el Ayuntamiento de Santiago, suficiente experiencia para áreas específicas para áreas específicas, poder legislativo y poder municipal. Pero cuando usted coge Danilo Medina, 8 años, con los 12 de Leónel asistiendolo, Leónel Fernández con 12 años de presidente, en el momento en el momento en que el mundo cambia, le tocó al PLD y a Leónel Fernández dirigir el país. Entonces, esas personas no pueden estar haciendo campaña proselitista, sino que deben de estar cerrando filas con el país. Pero uno se conforma con levantarse cinco de la mañana, sentarse con Carlos Alonso aquí y con un grupo de amigos a ver, a oír, a señalar y a veces criticar lo que los otros hacen. Entonces, hay una serie de elementos que van surgiendo todos los días. Por ejemplo, las efemérides. Usted puede coger las efemérides. Solamente esto, 26 de abril, te da pie para que nos pasemos. Usted sienta aquí a Ramón Albuquerque, a Federico Enrique Gratero, a cómo se llama el señor, el que hace el programa con él. Enerio Valle, se sienta con ellos y cada tema, cada fecha de esa es un programa de televisión que sirve para aplicarlo ahora. Y no lo estamos aprovechando. Decíamos ahorita, con respecto a investigación, que aquí, con el mayor respeto que yo puedo tener para unas mujeres que han servido de orientación, de control, de freno a muchas vagabunderías aquí. Es decir, que no hay un equipo de investigación formado para tomar un tema y desarrollarlo, investigar, sino que alguien herido de muerte coge un expediente y se lo lleva a un programa de investigación. Ese programa verifica la veracidad, verifica la veracidad. Aquí hay una candidatura que está en tela de juicio ahora mismo. Alicia Ortega le hizo una investigación a Diandino Peña, que le puede costar a Leónel Fernández. Entonces, su mejor obra, que es el metro, porque si el metro, usted lo pinta de materias fecales con la corrupción, entonces, no hay nada que hacer. Pero, tú preguntas, ¿el trabajo es cierto? Sí, es cierto. Se investigó, sí, se investigó. Pero, ¿quién abrió la oficina? ¿Quién le entregó? ¿Quién le abrió las puertas a esa información? Porque ese programa no tenía la llave de esa dirección. Entonces, hoy, por ejemplo, nos llega, leía Carlos la noticia, de que un grupo de ex profesores de la UAS fundaron la UNFU. Pero esa información está hecha el 21 de abril del 23. Y si usted lee la primera parte, dice, Santo Domingo, 21 de abril del 66. A Trujillo lo matan en el 61, ¿eh? Un grupo, ya la universidad era autónoma. Tenía fuero y en ese momento ya Balaguer, Trujillo muerto. Balaguer presidente sin Trujillo. Balaguer presidente del Consejo de Estado. Balaguer asilado. Consejo de Estado sin Balaguer. Sigo. Juan Bosch. Siete meses. Derrocamiento de Juan Bosch. Primer triunvirato. Segundo triunvirato. Revolución del 65. Y abril del 66. Abril del 66. Acababa de tomar, de ganar las elecciones. Balaguer a Bosch. Junio, julio. Está bien, abril, mayo, junio, julio. Pero, todo eso pasó cinco años después en que aparece que un grupo de profesores, entre ellos, se encontraban expulsados de la UAS ya era autónoma que fundaron a Pedro Enrique Ureña. Los fundadores escogieron al rector, al arquitecto José Antonio Álvarez, José Antonio Caro. Los profesores expulsados de la UAS fueron acusados de ser representantes del pensamiento que sustentó la dictadura de Trujillo. La UNFU forma parte del conjunto de las principales universidades. Entonces, yo quiero decir lo siguiente, eso no es exactamente la verdad. El grupo de profesores que se expulsaron por ser representantes, señores, los profesores de la Universidad Autónoma, de la Universidad de Santo Domingo se honraban por decreto. El rector de la Universidad era por decreto del presidente de la República. Los profesores eran por decreto porque es una universidad estatal dependiente del poder ejecutivo en aquella época. entonces, el proceso de destrujillización del profesorado universitario se llevó a cabo dos años antes de la revolución de abril, no fue en el 66. Ahí lo que comienza es otro asunto y es producto de la división del país, esa división se trasladó a la universidad y eso no es exactamente lo que está diciendo esa información. Ese grupo no se expulsó, es más, ese grupo se fue, ese grupo no lo expulsaron, se fueron y la prueba es que nacieron grandes. ¿Cómo es posible que la Universidad Pedro Enrique Ureña el mismo día que se inauguró ya era grande porque se llevó la crema innata de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Hay facultades que todavía hoy no la ha superado la UAS. cuando Viña se va a hacer la facultad de veterinaria más grande, cuando Socorro Perrotas de Vaca y el doctor Puig, uno en odontología y otro en farmacia, se van a la UNFU, la UAS tiene que repensarse. No hablemos de derecho, no hablemos de derecho. Entonces, eso no es así, no es así. Con respecto al doctor, al arquitecto Caro, el arquitecto Caro fue un académico y un empresario, una condición muy difícil, hijo de un comerciante, José Antonio Caro Álvarez, era hijo de Kiko Caro, un panadero que puso una panadería exitosa, aquí había dos panaderías, Kiko y Carbonell. Pan Kiko, entonces, él tuvo dos hijos, los dos hijos fueron profesionales, Kikito y José Antonio Caro. y entonces, él fue el primer, fue rector de la Universidad Autónoma y después fue rector fundador de la, con Mejía Feliu, que fue el segundo rector. es decir, que estas son de las cosas que aquí no se pueden estar publicando que le escriba el interesado. En las efemérides de hoy tenemos que yo quiero poner esa figura en el aire. Hoy, un día como hoy nació el escultor dirigente peledeísta desde un principio, Marcelo Bermúdez. Marcelo Bermúdez no es justamente de los Bermúdez del alcohol, es Bermúdez de ellos, familia y todo, pero no es de la licorera, de la licorera son Popi y Palucho y sus hijos. Este es un santiaguero por los dos lados, Bermúdez y Estrella. ¿Cuándo la van a poner? Él nos obsequió esa figura en un momento en que tuvo un significado muy, muy especial. Él, cuando el PLD tomó el poder en el 96, Marcelo nos regaló eso y le tituló esa obra, me dijo, mira, te lo mando con el nombre, se llama El Ojo Avisor. Tuvo la visión Marcelo de ver con con todos estos casi 30 años del 96 lo que iba a ocurrir. El Ojo Avisor, más nada, no dijo más nada. Esto hoy Marcelo está de cumpleaños. Otra persona que cumple años es un héroe del periodismo dominicano. Él es del área de la economía, él es contador, era el contador, administrador de El Nuevo Diario. El Nuevo Diario es un periódico que se funda porque había un vacío en ese momento. El Nuevo Diario lo fundan Corominas, Percio, Miguel Coco y Juan Bolívar Díaz. El equipo de prensa lo pone Juan Bolívar que luego se va completo y queda Percio haciendo el milagro de poder hacer un periódico impreso cuando la prensa escrita tiene costos increíbles. Hoy es el presidente de la Asociación Dominicana de Diario. Pero ¿por qué siendo el periódico más pequeño es el presidente? Percio lo es por una razón. Los dueños de medios son tan inteligentes que para no estar en manos del grupo Corripio o del grupo Estrella prefieren poner la asociación en manos de alguien que solamente tiene un solo medio. Porque el Nuevo Diario lo único que es es periódico. Estrella tiene varios, tiene el Caribe, tiene CDN, tiene emisoras de radio y Corripio tiene cuatro periódicos. Sin embargo el Nuevo Diario en términos de la transición del impreso al digital es el más avanzado de todos. Bueno, cuando se digitalizó le puso mucha atención a lo que venía. Pasó como me pasó con el doctor Ornes. Cuando nosotros decidimos incursionar en prensa escrita con Caña Brava tuvimos el privilegio de tener una conversación con Orne en su oficina y me dijo no puedo hacerte cambiar de opinión pero no te vas a poder sostener como prensa escrita porque la tendencia va a ser otra y yo le dije doctor y cuál es el medio que usted recomienda del futuro me dice del futuro no de hoy ya búscate una FM búscate una emisora de radio y persio se negó a desaparecer el nuevo diario y hoy es casi el primero en digital casi el primero en digital así que a persio que también cumpleaños le deseamos lo mejor a los al doctor al doctor no al ingeniero agrónomo Bernabé Mañón Rossi que es famoso por los arbolitos en Villa Altagracia hay un abogado que siempre está en bajo perfil pero tiene un pedigree un un bagger que envidiable mire dice un cumpleaños José Alfonso Rizek Villini José Alfonso Rizek es primero de los Rizek y hay diferentes Rizek hay este abogado están los Rizek pero este señor es junto con Álvarez Valdés Pancho Álvarez de los abogados que han estructurado todo este nuevo sistema que es económico judicial jurídico han participado en todo en los últimos 30 años y son abogados de las principales empresas de República Dominicana y de empresas extranjeras hay una secretaria hoy día de las secretarias que se llama Eva María Lapayez que para nosotros no la vemos mucho pero siempre se le quiere Eva Eva es hija fue hija de don Emilio Lapayez y del río un sacerdote dominico que dejó de pertenecer esa orden se casó con una joven de Puerto Plata y tuvo dos hembras dos ejemplos de mujeres y don Emilio un gran comunicador primero como dominico y luego como comunicador también está de cumpleaños don Marcelino Mateo Almonte fue un general retirado de la policía padre de Jacobito Mateo que nació en la privada aquí en la capital Jacobito nació en la privada entre Bolívar y 27 también está de cumpleaños André Julio Espinal Caprilli André Julio Espinal Caprilli es hijo de André Julio Espinal y nieto de André Julio Espinal sobrino de Rodolfo y bisnieto de don Ángel Julio Espinal Pérez ese señor fue el autor de varios libros y fue cónsul representante del país en una de esas islas pertenecientes a Holanda no sé si curazado o el aire curazado esas son bien esas son las efemérides de hoy señores por otra parte quisiéramos decir que hay unos temas comenzamos a hablar de que para el presidente de la república resulta sumamente difícil aunque él está lleno de optimismo manejar un país con unas cargas que le han añadido a las que teníamos nosotros tenemos cargas tradicionales problemas de educación problemas de salud problemas de atraso problemas de subdesarrollo problemas de producción problemas de divisas todos los problemas pero en este momento la pandemia la seguridad social en salud los problemas económicos que eso ha producido la dependencia que tenemos el problema haitiano que ha sido eterno pero que ahora tenemos mucha en el día de hoy la principal noticia de todos los medios es que de nuevo el canciller de la república va a las naciones unidas a pedir cacao para que se resuelva el problema y que conste que la ambivalencia es enorme ese canciller que tenemos que es un canciller diplomático hijo de diplomáticos es de la primera promoción de diplomacia de la universidad Pedro Enrique Jureña si si Álvarez fue de la primera promoción pero es un hombre que tiene un encargo y el encargo no es justamente el que está desempeñando la posición del gobierno dominicano pero su manera de pensar está del lado de Estados Unidos entonces esa situación haitiana esa situación de salud y de economía que han dado de la mano junta con la educación también y un problema que aquí no se ha medido y que hoy justamente lo trae Diario Libre que es el tema de la lucha anticorrupción dice detectan posibles delitos financieros por más de 84.143 millones señores a los tres años de gobierno aparece lo que debió ser el primer día de gobierno ¿cuáles son los problemas en Hacienda? a los tres años aparecen ¿por qué? porque ahora hay otra agenda la agenda era forzada era contra un solo objetivo ahora es contra dos objetivos y para eso hay que buscar y rebuscar cómo es que se va a involucrar al PLD entero en eso entero ahora ese problema de la justicia hay que verlo bien porque tiene como diría nuestro querido amigo el doctor Castillo tiene diferentes aristas y en el mundo tenemos problemas y tenemos más problemas que nunca y en cada continente y en cada región tienen sus propios problemas pero ahora están globalizados y aquí en República Dominicana además de los globales nos están afectando los locales los regionales todos nos afectan y que los nuestros que siempre lo hemos tenido ahora tenemos tres específicamente que han crecido por encima de la capacidad de resolución de nuestro gobierno no hay otra forma que cerrar fila pero no leonel quiere ser presidente el PLD quiere recuperar el poder y no les importa un pito lo que puede estar pasando miren ahora miren ahora empezó fuerza del pueblo a decir que la cosa tan cara que tan cara y tan cara pero nadie se ha molestado a saber por qué tan cara y el gobierno comienza a responder con los planes sociales ayer nosotros decíamos usted no puede entrar por las palmas en Herrera porque el principal elemento de distorsión es una tarjeta de solidaridad bueno ahí hay una una primera página usuarios se quejan de retraso de supérate señores donde quiera que se comiencen a implementar planes sociales hay problema y problema serio aquí se le dio subsidio a las personas que tenían una cantidad de tierra creo que sembrada de arroz o algo así hace tiempo y hay problemas con eso que no se le dio a todo el mundo tenemos problemas con las tarjetas que tuvieron que reeditar para arreglar para arreglar las fechas y los nombres nosotros tenemos problemas eternos con los subsidios al el pasajero se ha beneficiado de todos los millones que el gobierno desde el gobierno de las banderitas porque no se le puede echar la culpa a ese desde el gobierno de las banderitas han gastado los gobiernos en los últimos 60 años los únicos beneficiarios han sido los sindicalistas que además son patronos son sindicalistas son choferes y son políticos y son congresistas y si no que lo nieguen que digan que no es verdad entonces aquí se ha abonado a los al campo se ha subsidiado el campo se ha subsidiado el transporte se ha subsidiado la salud aquí hubo un momento que se subieron hasta los sueldos entonces esos tres problemas no los va a poder resolver este gobierno ni ningún otro gobierno si no nos podemos de acuerdo podemos decir lo que queramos Haití con esa presión los únicos que se lo único que se nos ocurre es que Estados Unidos termine de coger el Caribe ya que coja el Caribe que lo ocupe tiene Puerto Rico tiene las islas tiene a Cuba bloqueada y nos tiene a nosotros como ustedes ven que no podemos ni hablar eso que va a ser canciller ni caso le van a hacer porque ellos tienen su agenda y la agenda no está República Dominicana esta República Dominicana para solucionar un problema ajeno entonces están haciendo bultos porque hay una comunidad también que no es tan dependiente porque por suerte tenemos a China y a Rusia que no nos van a resolver nada pero por lo menos nos sirven de cuco ya se tiraron al gobierno de Danilo Medina por estar de agentado yendo a a China y esta gente que digan cómo es que van a gobernar lo que van a hacerlo la salud la pandemia y la seguridad social se habla todos los días de los efectos no se habla las verdaderas razones y los efectos no se habla y esa justicia esa justicia que uno a veces es injusto con el Ministerio Público porque lo único que debió hacer el Ministerio Público es no aceptar esa posición porque si hubiese sido persona sin experiencia pero una jefa del Ministerio Público con 40 años de judicatura que se la sabe todas buscando una ratificación del cargo de jueza de la Suprema fue que la atropellaron y una joven fiscal con cara de bebé pero ya lleva más de 25 26 años como Ministerio Público desde que la nombraron en Santiago es decir nosotros no estamos hablando con principiantes estamos hablando con graduados cuando una persona se sienta frente a una de esta gente se está sentando frente a alguien que es muy tigre pero ellas se la saben todas es decir que no podemos alegar pero uno se hace pregunta esa lucha ante la corrupción que está ocupando el 100% de la del tiempo de los Ministerios Públicos hay una cantidad de preguntas que uno se hace todos los días y que nosotros vamos a tratar en el futuro tú dices todo lo que se está haciendo está bien hecho sí sí es necesario es necesario es verdad sí es verdad ahora cuando uno comienza a hacer preguntas y es independiente el Ministerio Público y debe ser independiente y es una lucha contra la corrupción y es verdadera y están utilizando la justicia como un elemento para eliminar un sector político y es una persecución selectiva las acusaciones son ciertas sí y hay pruebas no sabemos los culpables de haber violado alguna ley todos están ahí están todos los que son y son todos los que están y así nosotros podemos decir que hay que reconocer que el trabajo del Ministerio Público es un trabajo difícil muy difícil pero tenemos que entender que la política lo maneja todo nosotros tuvimos hace poco la elección de de la Suprema de Estados Unidos primero con un juez negro y después con el señor Trump que tuvo la oportunidad de ratificar algunos jueces todo eso nosotros vamos a tratarlo pero no hoy hoy es día como dice el doctor Hanna dice por fin vamos a hablar de medicina para bien de todos de salud de salud bien pausamos gracias